Es muy interesante lo que estás diciendo, digamos, son 11 nacionalidades, ¿no? Porque uno piensa como que son blancos y negros, pero en realidad es mucho más complejo el armado sudamericano. Yo lo que vi cuando llegué, ¿qué es lo que descubrí? Primero, me encantó el país, su historia, en la diversidad cultural que tienen. Es fantástico vivir en un país con 11 nacionalidades, 11 lenguas oficiales, donde hay un respeto tan profundo por las creencias de cada uno. Entonces, por ejemplo, hay un sistema legal donde sí, matrimonio. En matrimonio uno puede, si es musulmán, tener cuatro esposas. Si es Zulu también, a nivel de África tradicional, puede tener más de una. Puede tener muchas variaciones. Todas están aceptadas dentro del marco legal del país. Es decir, hay un esfuerzo muy grande para generar orden respetando la diversidad. Eso a mí me impresionó enormemente. Y lo otro que me impresionó mucho es la sensación de futuro. Pero pensé que estaba relacionado con Mandela, es decir, el sentido de la esperanza en el mañana. Porque Mandela, la grandeza, yo creo que Mandela es el mejor, el más grande estadista global de los últimos 50 años. ¿Te voy a decir algo? Pienso lo mismo. Es impresionante. Cuando se muera Mandela, el funeral de Mandela va a ser, yo creo que un evento global, sin paralelo. Porque todo el mundo piensa lo mismo. Pero Mandela tuvo el genio de articular esa esperanza en el futuro. Dijo, de acá para atrás no miramos. Se va a corregir las cosas que causaron trauma. Pero todos tenemos un futuro en común. Construyamos este futuro todos juntos. Y esta idea de, lo llamó él la nación arcoiris, que tenía un potencial de hacer el bien muy grande y de transformar su propia sociedad. Lo otro que dijo él era que Sudáfrica no estaba aislada. Esto es muy importante de entender. Yo también lo vi cuando lo viví. El apartheid al que más perjudicó fue al sudafricano. No solamente a las víctimas de la represión y del aislamiento que se sufrió, sino también a todos los sudafricanos aislándolos del mundo. Entonces, hoy en día, después de tantos años de democracia, el sudafricano, blanco, negro, hindú, mestizo, cualquiera fuera su fórmula africana, el inglés, está empezando a relacionarse con sus vecinos. Entonces, Sudáfrica, Mandela dijo, vamos a ser una fuerza moral a nivel global. Y vamos a estar basados en varios bastiones. Uno de ellos, no creemos en la violencia. Vamos a tener un rol, no ya en, digamos, la intervención militar, en ningún sentido, fuera de la república, sino un rol pacificador, de solución de conflictos regionales. Entonces, se puso debajo de la égida de lo que es ahora la Unión Africana. Entonces, Sudáfrica dijo, vamos a tener una política nacional que sustente la prosperidad y la voluntad y la igualdad y el no racismo en nuestros pueblos. Y que va a buscar la prosperidad. Pero lo vamos a hacer de la mano con nuestros vecinos. Porque si Sudáfrica sale sola, muere. Toda la región. Hace una integración de Sudáfrica a África. A su región. Exactamente. Y eso fue un esfuerzo titánico que hoy ha rendido muchísimo resultado en la política exterior. Tiene una presencia muy fuerte ahora, referente en África, en la Unión Africana, que son 52 países. Y también es referente a Naciones Unidas. Se ha convertido en menos de 15 años en, digamos, el país que representa y que se siente orgulloso de representar a la región que ocupa. Virginia, vamos a ver el siguiente informe, que es sobre cómo está Sudáfrica hoy. Y seguimos hablando del Sudáfrica de hoy. Sudáfrica es la primera economía del continente, con el 25% de todo el PBI africano, pulsando el crecimiento de toda la región. Su moneda, el RAND, es también usada en otros países del área monetaria común de África del Sur. Una de las principales fuentes de ingresos es el sector minero, con importantes extracciones de carbón y metales preciosos. Sudáfrica es el primer productor de platino del mundo y el tercero en oro. De una población de 46 millones, alrededor de 4.5 millones de Sudáfricanos sobrevive en menos de un dólar a día. Es 150 veces menos que la botella de champaña en ofrecer en este club de johannesburg. Y 90% de la clientela es negros. Scenes como este fueron no escuchado 15 años, aunque es una de las principales economías de África, el país aún lucha contra la desigualdad. El 50% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, y según cifras oficiales, el desempleo trepa al 24%. Estelo Moleko may join their ranks. He's just been laid off, he's 46, and partially disabled. I won't be able to get a job anymore, and I won't be able to be employed, and my worry was my wife is unemployed. Okay, my children are still small, and they are still attending school. Not yet in the high school, but it was very heartbreaking for me. Today the mining sector is employed close to half a million people. The National Union of Mine Workers says 40,000 of them will be out of a job by the end of the year, swallowed up by the global credit crunch. La cultura sudafricana es rica y variada gracias a su composición social multietnica. El apartheid facilitó una expansión de lo anglosajón, pero no pudo borrar tradiciones muy profundas del pueblo sudafricano. El arte, la cocina y principalmente la música se han visto enriquecidas por la amplia variedad racial. La música es muy importante para nosotros. Nosotros somos personas cantando. Cuando hay un funeral, nos cantamos. Cuando un niño nacido, nos cantamos. No digo que no, no podemos sentirse el estrés del apartheid, pero nos rompimos esta anglazón por el cantar. La música es muy importante para estudiar el violín. Y todos los teachers de la ciudad de la ciudad no tienen, porque no me dicen que no podemos estudiar el violín. El policía diría que no es un joven joven joven, no es un炉 o un maquillón, así que me quedaron. Y cuando abres, es un violín. Y me preguntaron quiénes es. Sobre lo mío, no es un joven joven. No puedo tocar el violín. Entonces, para que nos escuchemos que es tuya, no es un cobrado. Lees-nos y le llamamos a su compañero. ¡Gernier, venga y escucha! Además de los altos índices de violencia, el país lucha contra otro tipo de mal enquistado en su sociedad. Con más de 5 millones de personas enfermas, Sudáfrica es el primer país del mundo en cantidad de infectados de HIV. Este mismo mes, el gobierno lanzó una nueva vacuna experimental, desarrollada en el país y que será testeada en 36 voluntarios. La Sudáfrica es uno de los países más hermosos y avanzados en toda la África. Pero solo minutos de cerca de las ciudades ricas modernas, hay terrible pobreza. Aquí, la población se devastó por la mayor tasa de HIV en el mundo. Aquí, cerca de 600 personas mueren cada día. Dotado de una gran variedad, el territorio sudafricano es uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. El Estado administra 17 parques y un área nacional lacustre. Entre ellos, el Parque Nacional Kruger alberga más especies de vida silvestre que cualquier otro en el continente. Solo el año próximo, se espera que 10 millones de turistas lleguen en busca del reconocido safari. 2 millones de hectáreas de jardín, 0 fences, 0 fences, 0 stones throw away from the real Lion King. 7 espectaculares sunsets. Bueno, y ahí veíamos, ¿no? La riqueza virginia de la cultura justamente sudafricana. Vos me contabas, ahí veíamos recién que cantaban el himno. Sí, el himno, como todos los símbolos de la nueva Sudáfrica, la bandera, el himno, el escudo nacional nuevo, representa la diversidad. Entonces el himno tiene estrofas en cada idioma de los 11. O sea, es un himno en 11 idiomas. Cuando uno lo canta, lo canta en 11 idiomas. Muy interesante, ¿no? Es muy interesante, pero también la bandera. Si uno analiza la bandera sudafricana, también es la mezcla de dos banderas. Si uno analiza lo que es el escudo nacional, es una muy hermosa representación del poderío y la esperanza del país. Todas las industrias están representadas, la agricultura está representada, los animales, los safaris, los diamantes. Es muy interesante esa visión.